Yo considero que copiar es bueno y tu profesor te miente cuando te dijo que no. La cosa que es eso ya sabemos todos, ¿verdad? Yo creo que todos ya saben que googleamos. Creo que Dev nunca ha googleado una pregunta. Es un creador genial que no necesita hacer las cosas. No, quedé retratado. Ya nos exhibiste, ya nos exhibiste, ya nos exhibiste. Te voy a decir un secreto. A tu cliente no le importa dónde puto saques el código. Lo voy a decir de mala palabra. No le importa dónde saques. Si lo fuiste copiado a tu amigo más, a tu cuñado, si lo robaste a un niño más, no le importa. Él te va a pagar sin importar. La cosa es cómo podemos buscar algo que no está en Google. ¿Cómo? ¿Cómo googleo algo? La cosa es que tal vez tú tengas una función que no encontré cómo se utiliza. O no sabes cómo implementarla. O cómo nalgas alguien la puede utilizar. O ejemplos de código. Porque tal vez tú con un ejemplo de código de alguien puedas poder empezar a programar de manera correcta. Porque el problema es que tal vez me falta algo, pero no sé qué es verdad. Pero tú no sabes ni cómo preguntar a Google, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Y nuestra carrera básicamente es experto de Google, ¿verdad? Aquí le muestro un código para demostrar cómo se haría esto. Pueden ver aquí que dice una función de Python, ¿verdad? Para el sistema de voz que tengo ahorita. Lo voy a copiar. Me voy a ir a GitHub y voy a buscar aquí en el buscador. Le doy aquí la exact y busco en todo GitHub. Busco en todo GitHub. Y aquí en la par, abajo del auditorio, aparece el código. Por lo cual ustedes pueden buscar esa función que no aparece documentación por ningún lado. Y aquí tengo gente que ha usado esa misma función que yo no tengo ni idea de cómo funciona. Y tal vez puedo encontrar gente que ya encontró cómo hacerla funcionar. Que muchos de ustedes, yo sé que no saben cómo hacer funcionar una función. Y están como, puta, esta función no me funciona, este atributo especial. Esta cosa rara que tienen por ahí, ¿cómo hago que funcione? Así la busquen. Y si quieren buscar un lenguaje, pueden poner ahí, digamos, esta función de Python. Quiero ver esos códigos de Python. Y toda esta gente ha subido código a GitHub. Y esto me ha salvado las nalgas un montón de veces. Porque a veces yo estoy en una función toda rara que no sé ni cómo funciona. Vuelvo a repetir, es súper trivial. Peguen la función que necesitan en el buscador de GitHub. Y denle en Enter y les va a encontrar muchos proyectos que ya utilizan la función que ustedes no saben cómo se usan. Por más rara que sea esa función, van a encontrar ni más que utilizan. Y yo he encontrado funciones que ni Google le me dice. No, ya con eso creo que... Creo que no es un impedido como el anterior, pero sí es muy útil, como lo dijiste. No, Mike. En desesperación. En desesperación. Cuando estás con un cliente y necesitas una función rara que nunca está nalga usado. O no, yo. Tú supones que nadie. Así la puede encontrar. En dos clics la encontrar. Y también puede encontrar cómo la usan. Tal vez alguien la use y le aumenta un atributo que tú no le has aumentado. Ni sabías que tienes que poner atributos. Porque tú solo buscas tu error, Mike. No buscas el error del compañero. Y si quieren ver el otro truco, hagan clic ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!